La satisfacción de decir que hemos logrado este año avanzar muchísimo en la concreción de los objetivos del programa. Estamos por encima del 90% de lo que está pautado como objetivo final en el ámbito geográfico de toda la provincia, contando municipios y comisiones de fomento, que creo que ahí es donde más impacto tienen las comisiones de fomento, y cada uno de esos invernaderos de escuela derivan de allí 10 invernaderos familiares o microtúneles que están en manos o en los patios de las familias que también están produciendo hortalizados. La idea es generar autogestión en la gente, digamos que la gente misma se produzca y se alimente mejor y resuelva sus problemas de plagas y resuelva los problemas cuando no consigue semillas, que eso se comparta con amigos, vecinos, incluso otras localidades. Así que bueno, la verdad que ha generado una movida más que interesante. Gracias. 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 Gracias.